Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la novena sala penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, consideró infundadas las acusaciones del delito de peculado en contra de la exalcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez. La resolución emitida el pasado 11 de febrero señala que la acusación por la Fiscalía General del Estado de que la expresidenta haya recibido recursos municipales y dispuestos de ellos para contratar a Rosario Samarripa López, confirma la decisión del juez de oralidad penal Francisco Medina, en la que determinó no vincular a proceso a la exalcaldesa. La priista, además de señalar que se trata de la demanda número 39 que gana el municipio de León, anunció su regreso a la vida política, aunque no precisó si buscar algún cargo de elección popular. Una vez más, taxistas se manifestaron en la capital del estado contra plataformas digitales y contra el Instituto de Movilidad por permitir la operación irregular de estas unidades. Alrededor de 300 integrantes del Movimiento Nacional Taxista Guanajuato marcharon por paseo de la presa hasta Palacio de Gobierno. A su paso lanzaron consignas contra Uber Gobierno del Estado y contra el titular de movilidad Jorge Fernández Valencia Gallo. En la manifestación se esperaba la presencia de taxistas de otros municipios, pero se encontraron con bloqueos por parte de movilidad a la entrada de la ciudad. El vocero del Movimiento, Ignacio Rodríguez, afirmó que en el estado hay alrededor de 10.000 autos que prestan el servicio sin contar con una concesión, como lo establece la ley de movilidad, situación que ha sido permitida por el gobierno. La Unión Campesina Democrática se plantó esta mañana en la Plaza Principal de León con el Campamento por la Paz, con el fin de entablar un diálogo con las autoridades municipales para exigir que se atiende el problema de inseguridad, impunidad y la corrupción. Francisco Escobar Osornio, coordinador estatal de la Unión Campesina, informó que las protestas iniciaron el año pasado en el municipio de Celaya. Contó que en las fachadas de otros siete municipios han colocado cartulinas y pancartas y aquí en León es donde se han encontrado con la represión de los cuerpos de seguridad pública. Aseguraron que no se van a retirar del campamento simbólico hasta que sean atendidos de manera formal por el alcalde de la ciudad, Héctor López Antillana. Todos los detalles, consultalos en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te trae más información.